Tendremos un jurado que ya quisieran los más grandes premios literarios internacionales. Una comisión lectora entregada y numerosa. Dotaciones económicas de ensueño. Y como mínimo cumpliremos 31 ediciones. Y pensó también, y algún día lo haremos en la Casa Blanca. Aquí estamos. Aquí estamos. Bienvenidos a esta velada literaria. Soy consciente de que ustedes conocen esta velada mucho mejor que yo. Y espero estar a la altura de las circunstancias. Como están a la altura las novelas finalistas. Casi 300 se han presentado este año. Exactamente 159 en novela y 139 en narrativa corta. Han quedado 11 novelas finalistas y 12 de narración corta. Ahí está el jurado discutiendo. Les doy fe. Luego les presentaré al jurado. Y a lo largo de la noche, ustedes lo saben, apareceré dos veces para decirles cómo está viendo la criba. Ellos siguen discutiendo. Esta velada tiene que comenzar con palabras que no son las mías. Voy a pedir...